Quiero la luz de tu sol, cuando en la noche camine Quiero que duerma en mi cama, a que doble o me olvide Aunque sepas que es mentira, quiero vivir el momento Donde yo te hago mía, no hiciste nada tan sincero Cuando la quiero me dicen, yo no me la creo Igual es que la quiero, igual es que te quiero Cuando te quiero me dicen, yo no me la creo Igual es que la quiero, igual es que te quiero Cuando te me pegas se me acelera mi corazón Siento por dentro cosas que vuelan Bendita madre la que te parió Al mirarte a los ojos, loco que era lo que necesito Quiero perderme contigo, no soy feliz sino contigo Cuando te quiero me dicen, yo no me la creo No vale que la quiero, igual es que te quiero Cuando te quiero me dicen, yo no me la creo No vale que la quiero, igual es que te quiero Posiblemente te hable mal de mi la gente Porque yo soy diferente, conmigo no tienen verte Sabe bien quien es quien te ama, quien está y la buena si mala Quien conoce todos tus detalles para hacerte rugir en la cama Entre nosotros no existen secretos, me conozco cada rincón de tu cuerpo Cuando sonríe te tomo la cara, cruzo tu pelo girando mi dedo Nunca creí que el amor encontrara, y mucho menos que así me enchuchara Pero es que en ti no encuentro ningún pelo Cuando te quiero me dicen, yo no me la creo No vale que la quiero, igual es que te quiero Cuando te quiero me dicen, yo no me la creo No vale que la quiero, igual es que te quiero Quiero la luz de tus ojos, cuando en la noche camine Quiero que duerma en mi cama, a que todo lo malvíe Aunque sepas que es mentira, quiero vivir el momento Donde yo te hago mía, no existe nada tan sincero